Buenas tardes a todos. Soy Miguel Udabondo, presidente de la ECE. Iniciamos el acto dando la palabra a Juan Luis Rodríguez, que es el presidente del Comité de Innovación de la Asociación Española para la Calidad. Muchas gracias, Miguel. Solamente dos palabras. Todo el mundo empieza diciendo esto y después nos enrollamos mucho. La primera es gracias, bienvenidos. Bienvenidos a este evento que para mí es doblemente gratificante por mi condición de presidente del Comité de Innovación de AEC y por mi condición de subdirector de proyectos de innovación de Repsol. Así que, con los dos gorros, bienvenidos a la que ya es desde ahora vuestra casa. Esta aventura nació en 2012, cuando un grupo de empresas empezamos a pensar que queríamos hacer una contribución que fuera un poquito más lejos del egoísmo empresarial, de nuestro beneficio. Y dentro de esta comunidad de innovación de la Asociación Española para la Calidad, pues pensamos que trabajando de innovación teníamos que hacer algo que no estuviera ya manido, que no fuera algo más repetitivo. Porque innovación es quizás una de las palabras más usadas, abusadas, de estos últimos tiempos. Y nos pusimos una hermosa misión, y leo textualmente, ser referente internacional en el desarrollo sostenible de la cultura de innovación en las organizaciones. Porque estábamos convencidos, y estamos ahora convencidos con mucha más razón, que la cultura de la innovación es uno de los pilares y determinantes de la efectividad, de la competitividad de las empresas. Y viniendo de un ámbito empresarial, todos teníamos la convicción de lo que no se mide, no se gestiona, y si no se gestiona no se puede mejorar. Entonces, nuestra primera tarea fue encontrar cómo podemos medir cultura. Porque cultura empresarial, cultura para las empresas no puede ser flower power, no puede ser simplemente actitud, no sé, cosas etéreas. Hicimos un grupo de trabajo que buscó cuáles eran las medidas con mayor rigor, con mayor prestigio internacional, de la cultura de la innovación, y al final nos decantamos por el modelo que vais a ver ahora, desarrollado por los profesores Jair Rao y Joseph Beintraub, de Boston College, de Boston, en Estados Unidos, y que tuvimos la gran suerte, bueno, no gran suerte, uno de los grandes factores de decisión, es que tenían un socio español en Dícere, que nos permitió seguir con este proyecto a velocidad de crucero. Y con eso a cabo, lo que queremos es dar unas herramientas a las organizaciones para que puedan medir y gestionar la cultura de la innovación, pero también queremos hacer un regalo al resto de la sociedad en general. Por eso, los resultados que vamos a ver aquí no son los resultados de las 70 empresas, organizaciones que hemos participado en el estudio, es el consolidado que da una imagen de la cultura de la innovación en toda España. Es el estudio de cultura de innovación a nivel país más grande que jamás se haya hecho, y eso simplemente ya es un motivo, yo creo que de legítimo orgullo para todos nosotros. En ese espíritu de que la marca España sea también sinónimo de innovación, es en el espíritu que os ofrecemos a todos los resultados de este estudio. Es que soy muy agradecido y para esto de los aplausos hay que ser aplaudón. La siguiente intervención corresponde a doña María Luisa Castaño, que es la directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad. María Luisa. Gracias, Miguel, Juan Luis, participantes en esta jornada, buenas tardes. La verdad es que es para mí un placer, pero también un honor, formar parte de esta mesa de apertura. Es mi agradecimiento a los organizadores por haber invitado al Ministerio y la verdad es que a Repsol. Es espectacular el edificio, yo estoy totalmente impresionada, lo había visto desde la calle, pero estar dentro es diferente y también es espectacular ver este salón de actos lleno de gente. Yo os felicito a los organizadores porque tenéis una extraordinaria capacidad de convocatoria y yo creo que es que lo que se va a debatir hoy aquí es importante. Y la verdad es que desde hace tiempo trabajamos junto con la Asociación Española de la Calidad. El tema que nos ocupa, que es el de la cultura de la innovación, nos interesa y más a la Dirección General de Innovación y Competitividad. Y llevamos tiempo trabajando en ello y por eso es un placer para mí acompañarlos. La verdad es que ayer cuando pensaba qué es lo que os iba a contar, yo me imaginaba que siempre hablamos de la innovación porque es una palabra que está de moda y la utilizamos permanentemente, pero probablemente muchos de nosotros no la utilicemos bien y no sepamos lo que hay detrás. Y pensé que podía utilizar mis diez minutos para hablar sobre la innovación y la cultura. La verdad es que tendría poco sentido porque probablemente tengáis la oportunidad de oír a los expertos y de oír este estudio que seguro que os alimentará más que mis palabras. Y pensé que lo más útil cuando una palabra está de moda y cuando además representa una Dirección General que se dice de innovación y competitividad es que debería de aplicarme a mí misma y a mi estructura y a nosotros como funcionarios este concepto de la cultura de la innovación. Y pensé, ¿y nosotros tenemos eso? En la Administración hacemos esa reflexión, hemos llegado a provocar un cambio cultural y se me ha ocurrido un ejemplo, que no voy a utilizar nada más que estos diez minutos, no os asustéis, un ejemplo de cómo la Administración, que no es nada arriesgada, que utilizamos para publicitar el boletín oficial del Estado, bastante aburrido, que tenemos una legislación y una normativa que nos constriñe, somos capaces de hacer este cambio cultural. Y os voy a contar nuestra experiencia, mi experiencia en particular. Y voy a empezar con unos antecedentes de casi hace diez años, cuando yo abandono mi carrera investigadora y decido que quiero saber qué hay al otro lado, ese lado de la gestión, de las ayudas a la I+.D. Y entonces se empieza a hablar de algo que yo creo que es interesante y ahora es una realidad y quiero comentarlo en este foro, que es el concepto de la compra, la compra pública o algo más que es la compra pública innovadora. En teoría, este concepto es perfectamente aceptable, todo el mundo reconoce, la Unión Europea, la OCDE, que es un motor para la innovación porque la capacidad de compra de una administración pública, da igual si es del Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, pero moviliza mucho dinero y puede ser una palanca indirecta de la innovación, sobre todo si se trata ya no solo de compra pública, sino de compra pública innovadora. ¿Y en qué consiste esto? Pues en algo tan simple como comprar algo que se necesita, que no está en el mercado, pero que existe la posibilidad de desarrollarlo. Se define con estas tres palabras. Esto, que en teoría es un concepto aceptado y reconocido incluso en nuestra ley de contratos, tiene, para mi gusto, tres ventajas que alimentan por qué deberíamos dedicarnos a impulsar esto. El primero es que mejora el servicio público. Si una administración quiere dar un servicio a sus ciudadanos y no lo encuentra en el catálogo, pero sabe que tiene que darlo, evidentemente luchará y buscará para que con el mismo dinero pueda conseguir un producto, un servicio o un proceso mejorado. Luego, primer punto, mejora el servicio público. Segundo, es palanca de la innovación. ¿Por qué? Porque si una administración decide comprar algo que no está en el mercado, es y puede ser estímulo para que una empresa se dedique a fabricarlo. Bastante difícil es, y lo tenéis las empresas, como para dedicarse a construir cosas que nadie vaya a comprar. Luego, si uno presupone que una administración lo necesita, será una excelente palanca para la innovación. Y, por último, en este camino que animamos siempre a las empresas desde las administraciones de jugar en esta liga internacional, será mucho más fácil mostrar como primera venta la venta en una administración de su país de origen y será mucho más fácil abrir un mercado internacional. Luego es evidente, la compra pública es un hecho, las administraciones gastan dinero. Esto tiene tres ventajas, entre otras que he mencionado, y mi dirección se llama Dirección General de Innovación y Competitividad. Luego parece que, en teoría, me debería de dedicar a esto, o una buena parte de mi tiempo me debería de dedicar a esto. Bueno, pues esto ha supuesto un absoluto cambio cultural, y todavía tiene que suponer más, dentro de la administración. En primer lugar, porque hay que admitir que nosotros, como ministerio, que fomentamos la innovación, no somos un ministerio que compramos. Yo no compro nada, ni hago carreteras, ni compro soluciones sanitarias, ni atiendo a pacientes. Pero sí tengo la responsabilidad de fomentar esta política, y además hacerla con el dinero de otros. Esto es un segundo reto. Luego, el primer cambio cultural es admitir que la propia administración puede jugar dos papeles. El papel de implementar una política, la que le corresponde, porque así está en el boletín oficial del Estado cuando se nombra su estructura, y ser fomento de algo que probablemente no sea su competencia, pero que es un motor económico para el país. Esto no es fácil, y os puedo asegurar que durante más de cuatro años, una buena parte de mi equipo, yo misma, hemos sido evangelizadores, y permitidme la expresión, quizá no sea muy acertada, tratando de convencer, no a las empresas que estáis aquí, que estáis convencidas de que esto puede ser útil. Seguro que en tres segundos habéis captado que esto tiene una oportunidad de mercado extraordinario, sino convenciendo a la administración, a quien tiene que hacer esto, que no somos nosotros y que no es nuestro dinero. Luego, fijaros, primer cambio cultural. Ser capaz de decirle al resto de funcionarios o no funcionarios, si personal de administraciones públicas de este país, con la que está y estaba cayendo, que esto de la compra y de la compra pública puede ser una palanca económica para las empresas, pueden ser motor de la innovación. Y una buena prueba de esto es que, bueno, nuestra Dirección General ha participado en la emisión de guías, de libros, ha supuesto acuerdos de Consejo de Ministros, incluso lo último que hemos hecho ya es que nos hemos presentado un premio, yo no sé si conseguiremos que nos lo den, al premio de la gestión de políticas públicas. Pero os puedo asegurar que ha sido un revulsivo en mi dirección el ser capaz de presentar una propuesta con plazos, poniéndolo todo, pero además siendo capaz de convencer o de ponerse en la piel del jurado o de quien iba a juzgar. Bueno, esto ha sido un reto. El segundo es que este tema de la compra pública no es posible hacerlo si no se trabaja de modo multidisciplinar y con distintos equipos que no están acostumbrados a trabajar juntos. Y los que estáis aquí y conocéis la Administración, me estoy refiriendo no solo a los gestores y el personal técnico que es capaz de vislumbrar, que necesita esa solución para darle a sus beneficiarios, si no estoy hablando, de abogacía del Estado, de intervención y de toda una serie de personas que garantizan en la Administración que los fondos públicos se utilizan de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley y sin ninguna irregularidad, pero que simultáneamente tienen que ser capaces de correr el riesgo de visar, aprobar, redactar pliegos de algo que no está en el mercado. Luego, esta manera de trabajar que no es habitual, supongo que sabéis que cuando necesitamos ayuda del abogado del Estado le pedimos un informe por escrito, nos contesta por escrito, cuando hablamos con intervención también nos contesta por escrito, se lo pedimos, este es el modo de operar de un funcionario. Pues esto es algo diferente, aquí hay que sentarse con alguien para que entre todos seamos capaces de construir algo que no sea practicado y que no existe. Segundo, cambio cultural. Esto, he tenido que ir a muchas reuniones junto con mis abogados del Estado para decirle a la gente, esto se puede hacer, esto es legal, no está fuera de la ley. Y por último, y yo creo que lo más importante, es que cada uno de nosotros, yo misma, y cada uno de los técnicos, abogados del Estado, interventores, tiene que saber que si no lleva dentro la cultura de la innovación, esto no es posible. Y no es posible porque hay que dejar de comprar, estamos convenciendo para que la Administración deje de comprar del modo tradicional. El modo tradicional, por si no lo sabéis, es cojo un catálogo de patrimonio o del mercado, veo las especificaciones, se ajusta a mi dinero y las escribo en un pliego. Luego no hay ninguna gracia en ello, yo no la veo. Entre otras cosas, porque juzgar si se ajusta o no va de suyo, porque las características son las que tiene el producto, y el único elemento es el precio. Pero para eso, para ese viaje, yo no necesito expertos, lo hago con un Excel, coloco en un Excel el precio de todas las ofertas y está resuelto. Luego hay que salir de la zona de confort, en la que un funcionario es capaz de hacer eso con absoluta seguridad, y empezar a licitar, no con especificaciones técnicas, sino funcionales. Yo no necesito un folio blanco de estas dimensiones, necesito un soporte papel para lo que yo quiera escribir. No necesito un dique con bloques de 7x7 fabricados en hormigón, necesito la solución para albergar barcos de no sé qué calado. Y con esto, lo que supone es que las empresas tienen flexibilidad, esto es lo más simple, es lo más sencillo, aquí es como arranca todo. A partir de aquí, las empresas tienen la capacidad de ofertar soluciones que a la administración no se le habían ocurrido. Y no se le habían ocurrido porque no están en ningún catálogo. Sí que es verdad que no se trata de pedir absurdos. Por eso la definición de compra pública es todo lo que yo necesito, que me lo está pidiendo la sociedad, y que existe o se vislumbra, que puede ser desarrollado. No vamos a desarrollar ahora robots que no existen. Y además es que no existe un premio especial. en la administración para que el funcionario ha arriesgado, sino justo todo lo contrario. Luego, aquel que se sale de la norma, todo el mundo le mira como diciendo tú sabrás, tú sabrás a lo que te arriesgas. Luego, y no existe, es voluntad. Voluntad de cada uno de nosotros que seamos capaces de saber que los fondos que se depositan en nuestras manos, como funcionarios, tienen que ser mejor utilizados si se hacen de una manera o de otra. Y la experiencia es que, por ejemplo, cuando la compra pública se hace con especificaciones funcionales, el precio ya no es lo importante, porque ya no hay que juzgar si esto es más barato o no, sino si las funcionalidades que me ofrecen son útiles o no. Luego ya el Excel no funciona. Ya necesito un técnico que juzgue si eso es sensato y se puede fabricar. Y es más, en algún caso, hasta las empresas están dispuestas a compartir royalties de futuras ventas. ¿Para qué quiere la administración tener la propiedad de todo lo que alguien desarrolla? Es un absurdo. Si no vamos a venderlo. Comparte conmigo si tú abres un mercado futuro como consecuencia de esa licitación. Y hemos llegado a descubrir con este cambio cultural que no solo el precio no es lo importante, puede llegar a valer hasta un 5% de la licitación, sino que además la administración puede incluso obtener beneficios que ni siquiera sospechaba. Y que yo no he mencionado como una de las ventajas de la compra pública. Bueno, quería compartir con vosotros esto porque más allá de contar un discurso de lo estupendo que es la compra pública y más allá de decir lo importante que es la cultura y de indagar si tenéis o no cultura en vuestras empresas, que eso ya lo van a hacer los organizadores de la jornada y los ponentes, me parecía que era importante explicar por qué estoy aquí y por qué tímidamente y con las herramientas que tenemos también internamente en el ministerio nos aplicamos esto de la cultura de la innovación. Y no solo nos lo aplicamos sino que lo comparto y lo comparto porque probablemente tengamos muchísimas más cosas que aprender pero quería compartirlo porque esto es seguro que ninguno de los que estáis aquí lo sabéis porque solo se sabe en el entorno de la administración pública. y quería abrir esta puerta compartir con vosotros qué estamos haciendo y por qué esto de la cultura de innovación y el índice es extraordinariamente relevante probablemente para vosotros pero absolutamente imprescindible para la administración y para esta dirección general. Desgraciadamente lo que nos pasa a los directores generales pues que no tenemos todo el tiempo para sentarnos ahí es una lástima y escuchar todo lo que tenéis que decir. Supongo que la asociación ya se cuidará de contármelo de hacérmelo llegar seguro e incluso si identificáis alguna mejora o cualquier iniciativa que seáis o que penséis que la administración puede poner en marcha. Ellos nos conocen y saben que las puertas del ministerio en general y de mi despacho en particular están abiertas para todos vosotros y no quiero robaros más tiempo de estos diez minutos que creo que ya me he pasado. Así que os deseo una extraordinaria jornada y que la cultura de la innovación arraigue pero arraigue y llegue pero para quedarse y no para marcharse. Muchas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias María Luisa. Muchísimas gracias Juan Luis. Voy a tratar de ser lo más breve posible para volver a encajar los tiempos que ya sé que andáis andamos apretados. Primero cuatro mensajes. El primero gratitud evidentemente nuestra primera gratitud al Ministerio de Economía y Competitividad en la figura de María Luisa Castaño. Ella sabe como nosotros sabemos que nuestro primer contacto cuando tuvimos esta idea cuando de repente decidimos que esto tenía una pinta de ser un movimiento que podía introducir cambios sustanciales en muchas cosas en el país fuimos a verlas a ellas. A ellas quiero decir porque porque su secretaria general Marisa es una buena amiga me permito decirlo con todo el respeto y con todo el afecto de nuestra asociación y de de todo lo que implica la idea calidad mejor a innovación y lo sabíamos y inmediatamente con María Luisa con quien el contacto como veis fue una especie de flechazo intelectual inmediato. Entonces estamos encantados de que nos apoyéis de la misma manera que lo ha hecho con un enorme cariño y con un inmediato una inmediata aceptación en cuanto lo entendieron que en ambos casos fue inmediatamente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Más nuestra gratitud obviamente a Repsol por cedernos esta preciosa estupenda sede y esta estupenda sala que identifica la transparencia de la compañía y por eso es tan luminosa como nos han explicado gracias al resto de los partners impulsores ya sabéis que además como Repsol han demostrado su firme compromiso con todo lo que implica innovación a Enor a Airbus Group Fundación Pons Merck y Tales a quienes tendréis luego probablemente ocasión de ver a todos ellos y además no puedo olvidarme de dar las gracias a Dícere que es nuestro partner estratégico gracias a quienes hoy puede ver la luz este índice de cultura de la innovación por primera vez a todos ellos muchas gracias primer mensaje visto evidentemente lo primero ser agradecido ser bien nacido primero hay que daros las gracias además de corazón y lo sabéis segundo la ECE y la innovación a ver ya empiezo a saltarme los papeles que es lo que pone nervioso a todo el mundo y a mí me encanta que es nosotros teníamos clarísimo un mensaje desde el principio que es calidad más innovación es competitividad lo hemos repetido vosotros los que estáis con nosotros todo el día nos lo habéis oído decir hasta la saciedad pero es que calidad más innovación es competitividad si nos mantenemos donde estábamos estamos muertos había que innovar para poder ser competitivos como empresa y como país obviamente como asociación nos quepa duda para nosotros este era un mensaje importante encajaba perfectamente dentro de lo que en su momento me repito como el abuelo Cebolleta llamamos todo lo que era el territorio extendido de la calidad nos tiramos al agua y a nadar y que sea lo que Dios quiera y entonces innovar innovar ya sabéis que yo soy ingeniero de letras lo sabéis perfectamente innovar es mudar o alterar algo introduciendo novedades pues eso es es mudar algo alterarlo introduciendo novedades que obviamente nadie introduce si van a ser para su perjuicio para su daño obviamente son para mejorar algo y este es un una iniciativa iniciativa si echáis una mirada al diccionario de la rara academia española que estas chorradas es que me chiflan como sabéis no, no son chorradas es muy importante la etimología de las palabras y saber de dónde viene y por qué hacemos las cosas me parece crucial iniciativa que así se ha llamado o la hemos querido llamar iniciativa es primera acepción que de principio algo obviamente es la primera vez en Europa creemos que en el mundo que se hace algo como un estudio en este sentido con lo cual aplica perfectamente pero la segunda acepción ya empezamos aquí con esta es el derecho de hacer una propuesta amigos míos nuestra iniciativa implica que vamos a proponer algo vamos a proponer unas mecánicas de beneficio para todos y lo mejor la tercera acepción es el acto de ejercerlo queridos compañeros a por ello esto es lo que hay entonces nuestra iniciativa nos parece ya absolutamente viable el término iniciativa de cultura de la innovación cultura para nosotros cultura en el sentido los que habéis oído hablar de liderazgo alguna vez habéis estado en clase conmigo estas maldades sabéis que la cultura empresarial tiene mucho que ver con la personalidad de la empresa eso la cultura tiene que ver va queremos esperamos que tenga que ver con la cultura con nuestra cultura con nuestra personalidad como país porque nos hace falta sabemos somos muy conscientes de que la cultura de una compañía no te quiero decir la cultura de un país tarda entre no menos de dos tres y del orden de diez años en cambiar esa cultura ese comportamiento colectivo pues como un país puede que tarde más estupendo no pasa nada estamos acostumbrados a que los movimientos de iniciación de procesos enormes que os voy a decir el QFD cualquiera de las cosas que conocéis en calidad hayan tardado quince veinte años en desarrollarse pues no tenemos prisa si tenemos prisa claro que tenemos prisa y muchas ganas de que esto vaya adelante así que vamos a pelear por innovar por hacer más competitivas a nuestras empresas a nuestro país vamos a estar en ello de manera que estamos encantados de presentaros este primer índice de cultura de la innovación que es el tercer punto al que quería referirme en esta breve intervención a ver esto ha funcionado y ha sido un éxito la primera vez que montas algo normalmente se apunta en unas cuantas empresas unas cuantas hombre tener claro que en este primer momento hemos contado con el apoyo con la intervención directa de setenta empresas con más de nueve mil respuestas directas a nuestros cuestionarios a nuestras preguntas a nuestra intervención y que implican del orden de unas decenas de mil extendiendo a por encima de cuarenta mil personas las que han estado implicadas como empresas en este estudio nos parece que de momento no es baladí o sea bueno podría haber sido más sí podría haber sido más ya será ya llegaremos tenemos gracias a dios a gente de la que nos consideramos extremadamente orgullosas orgullosos de estar a su lado como es innovasque como es el instituto aragonés de fomento como son tenemos un montón de empresas que además trabajar con ellos nos va a permitir aparte de su refuerzo aparte de su ayuda y su apoyo el poder tener inmediatamente estudios que podrían ser extrapolables a cultura de la innovación a nivel local territorial autonómico o como queráis llamarlo o sea esto tiene buena pinta y el principio nos parece que quizá no sea siempre hay que ser muy ambicioso el indio que tiraba flechas a la luna ¿comprendes? pues eso no alcanzaremos la luna pero vamos a tirar las flechas muy lejos porque empezamos a tener un cierto músculo y muchas ganas de competir entonces bueno para ello hemos lanzado el manifiesto hemos lanzado el documento que salió de ese primer contacto que tuvimos con J. Rao y con muchos de vosotros aquí presentes orientando la innovación hacia el cliente hacia la búsqueda de eficiencia que es imprescindible en fin y asistimos al inicio en esta cumbre y cumbre como sabéis queridos amigos es textualmente el punto más alto de una estructura orográfica una cumbre está aquí la cumbre hoy es pero sabéis igual que yo que detrás de una montaña detrás de una cumbre hay otro pico más alto vamos a por él vamos a seguir subiendo y con ganas España ha tenido muy buenos escaladores siempre queridos amigos por ello mi cuarto y último mensaje con el que termino esta intervención es queridos amigos queda abierta con gran alegría por nuestra parte con gran agradecimiento para vosotros esta cumbre primera cumbre de cultura de la innovación muchas gracias 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 aplausos aplausos con gran alegría